buenas tardes buenas noches de donde sea que nos estén viendo bienvenidos a un nuevo programa de fútbol sin tapabocas gracias por acompañarnos recuerden que si aún no eres parte de la familia de fútbol sin tapabocas suscríbete dale a la campanita dale a like respondemos todos los comentarios nos reímos absolutamente de todo la comunidad vino tinto que semana semana siempre con mucho contenido con todo el cariño del mundo venimos haciendo todas las semanas con mucho esfuerzo estamos aquí nuevamente se supone la fecha firme pero jamás se pone en riesgo un programa de fútbol sin tapabocas así que hoy para hablar de lo que en mi opinión es el mejor jugador vino tinto y su futuro con el respeto es hotel 2 para mí y ángel y le doy la bienvenida por supuesto a mis dos compañeros como siempre hago el pasaje primero al brother de la gorrita dan y huerta bienvenido hermano bueno muchas gracias muchas gracias a todos por seguirnos por suscribirse por la campanita por los like por los comentarios buenos y malos bueno la verdad es que sí yo creo que soy repetitivo con el tema de que estoy bastante decepcionado porque se supone que deberíamos estar si justamente celebrando mirando partidos de de la vino tinto y por simple digamos mala organización y por siempre estar subditados a lo que decida o no la uefa estamos hablando huevona bueno pero por lo menos bueno es interesante eso también lo irá diciendo si le pasó también la palabra saludo hermano al periodista guido urdaneta siempre con con la elegancia que elegancia la de francia bienvenido hermano gracias esta gracia dar y un saludo un saludo un saludo a todos los seguidores que semana tras semana pues no no nos desamparan siempre están con nosotros escuchando nuestro programa expresando su idea y sus opiniones un saludo a todos y si coincido contigo césar y preocupante un poquito el futuro de jangel herrera hay que ver exactamente qué es lo que pasa porque eso es un tema que está como en silencio nadie dice nada y los meses siguen pasando poco a poco eso es más o menos como el popular sapo cuando lo meten en agua y empiezan a hervir la olla y ya se está acabando la temporada nadie habla se está terminando el préstamo para los que no saben ya que el herrera no pertenece al granada sino que está a préstamo sigue siendo ficha del grupo de del city de los citizens el manchester city en york city y bueno pasan los días no se sabe nada de su futuro el granada no ha hecho ninguna ningún comentario de que de hecho no tiene opción de compra obligatoria ni nada por el estilo no hay una cláusula que lo digan en este contrato de préstamo y bueno y para mí es el jugador el número uno a nivel internacional de mayor élite que tiene la vino tinto y el referente actual y a seguir yo creo que ya es el momento de que ya en el de un paso hacia adelante esperemos que el pasaporte no pese tanto pero creo que mínimamente mínimamente un paso por encima del granada que por más que está haciendo una excelente temporada del año pasado y ésta debería existen un equipo chico y ahora debería apuntar al menos un histórico yo lo veo un atlético madrid por ahí un villarreal como mínimo yo pienso que ya ángel ya está para dar un salto dani qué opinas tú cuál debería ser el futuro y ángel red tendrán como dicen en el fútbol tendrá novias persiguiendo habrán novias persiguiendo a ángel o lo contrario le va a tocar devolverse no sea el new york city donde donde saltó pero esperemos que no dame dame tu opinión de la actualidad de ángel que actualmente está como como decimos siempre está pesando el pasaporte si un jugador que tenga esas actuaciones fuese argentino brasileño incluso hasta no sé mexicano algo así ya estaría en la boca de así sea para rumores lo curioso de esto es que ni siquiera hay rumores de nada yo considero que incluso tiene para poder pelear por un puesto no voy a decir de titular pero tiene para poder pelear por un puesto en la plantilla del manchester city el tema es que ahí la competencia es jodida sabemos que también está guardiola que busca jugadores con con cualidades bien particulares pero en cuanto a calidad yo creo que tiene para competir sin embargo las probabilidades son muy pocas yo creo que lo mejor que le puede pasar es quedarse en el granada pero no a préstamo sino que haya una compra del granada y luego de eso cuando ya esté digamos estable su situación contractual allí si buscar dar el salto como tú dices atlético madrid un sevilla un valencia algo así preferiblemente en esa liga que ya la conoce y sabemos que le ha ido y le está yendo bien ahí a mí lo que lo que me preocupa bueno ya lo voy a estar mencionando eso de que hacen en el granada guido que háblame de ángel de que es un jugador que no solamente tiene buen trato la pelota es llegador tiene corte defensivo puede salir jugando tira pase filtrado hay un pase que le que hace para cerrar la eliminatoria contra el molde que se le estaba complicando el partido al granada y tiene un pase entre líneas a soldado donde define todo y aquí todos los jugadores salen escorriendo a abrazar al ángel por por el pase prácticamente con un guante le sirvió el gola a soldado ahora he ido a la mejor cual es el futuro yo coincido con con danis y si se llamara ya angeliño ya ya estuviese en la mexicano con todo el respeto del jugador americano pero ya estuviese en todas las bocas de y es bien de fútbol picante todos los rumores así que ahora donde vemos allá ángel y a partir de ahí vamos debatiendo danis dice que puede pelear no ser titular pero pelearse un lugar en la plantilla del manchester city o le gustaría que se quedara en el granada donde ves tú el futuro de ángel yo creo que el futuro de ángel va a depender de la actuación que él tenga contra el manchester united que sucede y hay que ser bien francos en esto el granada a nivel europeo es nadie entonces la mejor actuación que han tenido este año con el granada fue la eliminación al nápoles porque hicieron un gran partido de ida ahora hay que ver cómo se comportan contra el manchester united que un gigante de europa que es un equipo de verdad guerrido fuerte y ahí es en donde la gente y los equipos van a mirar a ver si en efecto esta gente tiene calidad o es que han corrido con algo de suerte en los grupos le tocó el molde casi se le complica también se le estaba complicando un poco el nápoles me entiende creo que a partir de ahí es en donde se va a ver o a yángel le van a llover ofertas si hace una muy buena actuación contra el manchester united pero si no hace una buena eliminatoria en los 180 minutos no creo que vayan a existir ese gran conjunto de ofertas para yángel herrera ahora si hay algo que tengo sumamente claro es que yángel al menos se va a quedar en la liga española sin duda alguna sin duda división en españa quizás un betis quizás un villarreal no un equipo top de españa no estamos hablando barcelona no estamos hablando real madrid no estamos hablando sevilla no estamos hablando atlético madrid ninguno de esos son los que se van a fijar en yángel herrera en mi opinión pero eso es partiendo del hecho de qué rendimiento pueda tener contra el united obvio a nosotros como venezolanos más allá de donde juegue lo importante es que juegue de nada nos sirve que se vaya a echar a matarse un puesto en la en el macheter city para para que salga para todos los partidos con un trapo y brazo en la mano entonces no 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 tiene no tiene sentido porque es mentira aquí que le va a luchar un puesto a bernardo silva que le va a a pelear a gundogan o sea no no le va a pelear un puesto a él y esa es una realidad eso tenemos que entenderlo como venezolanos y como seguidores y fanáticos pero lo importante para nosotros es que siga su progresión porque ya es el jugador joven entonces lo importante es que siga su progresión no creo que el granada vaya a clasificarse a europa el año que viene por lo tanto yo buscaría salir del granada evidentemente buscaría salir de granada pero quizás para un equipo con un poco más de renombre que pueda ya digamos atornillarme claramente y tranquilamente en europa porque recordemos que ha dado el salto tuvo un ratico en el huesca ahora un ratico en el granada tiene que que atornillarse en europa que siga no 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 es que yángel herrera un jugador de europa un jugador europeo y no que todavía surjan dudas de bueno es que no se le ve el fuelle o sí o no yo creo que se debe ser el norte de yángel y ojalá dios quiera y así sea que tenga una buena eliminatoria contra el united al margen de que clasificó no al granada porque que estamos a ver hay que hacer yo creo que que habría que tener una ilusión demasiado grande como para pensar que el granada pudiera eliminar al manchester y un balón redondo evidentemente cualquier cosa puede pasar pero lo importante es que se destaque yángel en el medio campo si igual ojo no eran favoritos contra el napoli y pasaron pasaron bien me parece y el manchester todavía tiene la cabeza que tiene que meterse en puesto de champions ya el granada ya sabe que no va a descender y se le está quedando lejos la europa league para mí que se quede en el granada no va a decir que fracaso aferrarte a europa no es un fracaso pero me decepcionaría que fuese parte de la continuación de su carrera como futbolista que continuará en el granada porque no va a competir no va a competir en europa yo creo que si salta a un equipo español tiene que ser un equipo español que vaya mínimamente a europa league y creo que es lo que tiene que apuntar yángel ya sea en una real sociedad en el equipo que sea que vaya a entrar a ahí a la europa league ahí donde él tiene que abrochar igual este sería buenísimo lo que más allá de que ha estado a préstamo pero pertenece al grupo de los dueños del city sería buenísimo que antes el archirrival del macheter city veamos a un yángel con solvencia bien firme teniendo la pelota combinándose con los compañeros tirando pases filtrados más allá de que como como decimos todos ganen o no entonces ojalá ganen y ojalá más por mí el granado para que campeón de la europa league pero ahí es donde viene la que tiene pases filtrados a soldados hasta el mismo machis que que se luzca eso va a ser los jugadores saben que esa es la vitrina a menos que lleguen a la final del de la europa league esta es la vitrina que que estaban esperando y sobre todo ya no lo sabe ya no lo sabe y dice aquí no solamente me está viendo el mundo entero me está viendo también mis dueños que son los del grupo el city y todos los de españa o sea es el momento y yo creo que si tiene una buena eliminatoria va a dar un salto y creo que incluso fuera de españa me atrevería a decir yo creo que podría así tiene una buena alimentación contra el united puede dar un salto fuera de españa a un equipo bueno que pueda europa league o champions o me gustaría muchísimo verlo en la premier y si no sino que si tiene una eliminatoria muy muy decente muy regular creo que ya en españa ya se ha hecho ya de un nombre y bueno quiero creer no dani pero ahora preguntándote ya ya pensando en este granada contra manchester united como lo ves de verdad es david contra goliath o hay un hay muchas casas que lo están dando 55 45 por ejemplo porque el united gana pero tampoco es que juega bien como como vemos al granada contra el manchester united es el 55 45 yo te lo pusiera en que yo lo veo con un 70 30 porque sabemos que el granada está jugando bien está perfecto pero también sabemos que eso no alcanza en europa en europa hacen y jugando bien jugando bien jugando bien jugando bien es donde se llega pero si deseamos que no pero para ganar para quedar campeón 75 por ciento tiene que jugar bien y el otro siento tener la carril ya no estoy de acuerdo tanto porque vamos a hablar por ejemplo hoy día el real madrid está jugando buen fútbol no está jugando no está jugando no está jugando buen fútbol no es que está bien pero lo que te lo que te quiero decir es que yo entiendo a dani en el punto en el punto es que en la hora de la pequeña donde hay que sacar los cojones no lo tiene pero sin la cual alisador pero tiene la oportunidad como sabéis que no tiene cojones granada si no jugamos estamos volviendo de granada 6 a 0 y 6 a 6 30 es una masacre en ultra for 4 a 0 y una una en españa lo que le hicieron a la sociedad 95 5 ya va aquí viene mi pregunta a quién es la pregunta qué tanta diferencia hay entre la real sociedad y el granada porque ambos enfrentaron al manchester o mejor dicho la real sociedad enfrentó al manchester y se llevó cuatro en otra por y creo que le empataron con todos los juveniles a cero a uno no recuerdo no sé no sé cuánto es la diferencia pero el granada es mejor que el nápolis y yo no veo al nápolis perdiendo cuatro a cero en otra por yo yo bueno el problema es el problema es que yo ahorita hoy día bueno yo te respeto el punto de que el granada es mejor que el nápolis para mí elimina el nápolis pero no es mejor que el nápolis bueno pero bueno pero entonces más chance tiene el granada de que es me que yo 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 el balón redondo y por eso te lo dije yo el balón es redondo y puede pasar lo que sea que pasa por ejemplo si al united viene y le da cobia 7 tiene que jugar partido pero que obviamente nadie está diciendo que lo que te digo yo estoy hablando de todos contra todos full sin excusa 60 40 es que un 2 a 0 del united en el sido acero en otra por mente dos goles dos goles en 15 minutos en el primer juego y ya tranquilamente los otros lo más probable es que no vayan a tener el carácter ni los cojones de poder remontar ese y es un resultado de mierda 2-0 pero yo no creo yo para mí la eliminatoria de para mí el de granada calidad individual no tiene eso yo estamos claro porque si no tiene la calidad individual del del united de todo el equipo pero que digamos que como no tiene para mí para mí este equipo es 90 por ciento cojones y 10 por ciento individualidad porque ese equipo está con esta gente viene pero entonces yo no quiero apartar es que ustedes están diciendo que si el united se va arriba en el minuto 22 a 0 el equipo no tiene carácter de ir a buscar el partido a mí el grado me ha demostrado que no sea chica y va ahora que le metan 6 como diseñó la plática redonda y ese día ralph foresta está dulcita y iluminó y te mete 5 y estamos claro y te puede terminar en una masacre pero yo creo que el equipo no se va a milanar el equipo va para adelante yo no he visto todavía un granada timidongo que no sepa que juega que le tienen las piernas más bien tampoco ha jugado con gigante de europa bueno pero bueno pero que por eso mismo no sabéis o sea que estáis prediciendo el futuro de que son unos cagados antes del united a mí no me parece hay predicción votar y prediciendo que tienen los cojones yo estoy diciendo que no sea milana yo estoy siendo contra el napoli no se cagaron y tenían y tenían toda la razón del mundo para cargas contra el pcb que es otro histórico de europa porque el gran no es nada tampoco se cagaron y le ganaron los dos partidos a verga démosle chance al gran o sea yo lo que digo yo no puedo decir que se van a cagar en el trafo pero pregunto yo pregunto yo cómo veis la eliminatoria porque vos decís que no es 70 30 como la vez yo acabo de decir 55 45 yo la prestema puede ganar 2 a 1 en el trafo o sea vos de verdad veis al granada con opciones de poder clasificarse en el fútbol yo si yo si yo te digo que no hay opciones estamos en el fútbol 55 45 en la eliminatoria no yo hablo de los de los 180 minutos pero este yo lo estoy diciendo que el granada va a ir va a pisar fuerte en el trafo y se va a ver un chung un ultrafaso centenaria es un ultrafasar pero yo veo el granada yéndose con un 2 a 1 en contra o hasta un 3 a 1 en contra que queda eliminatoria abierta pues yo lo que digo que la va la vuelta y la eliminatoria también ahora yo fácilmente se puede ir por el retrete si se van un 5 a 0 y ya está pero yo pienso que está ahí pero bueno es mi percepción yo creo que el granada tiene el yo todo yo creo que va a pasar más allá por la calidad del partido que pueda ser granada es la clave va a ser la inconsistencia que ha mostrado el manchester united es el tema si el manchester united sale ese día fino no va a tener ningún tipo de chance de granada si sale como ha salido últimamente porque es que se tiran un partido como no sé la época de de beckham y peter michael y en el otro salen con con cualquier desastre para que yo creo que va a pasar por ahí sin ir muy lejos los 180 minutos el manchester nuevamente contra el milán por un pésimo el milán se ha pegado un tiro en el pie y quedó eliminado entonces no es que o sea lo único que estamos diciendo es que obviamente tiene calidad individual no lo vamos a negar tiene pcs n tiene adn pero el milán con muchos jóvenes le hizo le hizo mejores 180 minutos y pero se pegaron un tiro en el pie pero por eso digo sea por qué no con buen fútbol y ver un poquito de cojones y tratar de controlar pero bueno hay que hay que hay que hay que rodar la que rueda la pelota que rueda la esférica y lo importante más allá de quien pase que machista y tengan tengan una una gran eliminatoria porque le va a convenir este a la vino tinto ahora ni ya en entrando ya en la fase final del programa a quien te recuerda este ya ángel herrera haciendo un poquito un recordar es vivir e invito a todo el mundo ya que nos calmamos vamos lo decidió el invito a todo el mundo a que diga primero como ve la eliminatoria que de verdad ven un 70 30 un 60 40 un 55 45 como ve la eliminatoria y también la misma pregunta que le hago aquí a dani a quienes recuerda a yángel lo que lo que son más viejos y les recuerda al pájaro vera al varilla gonzález a pedro fernández a villafras a quien te recuerda a mi que me habita ya quien te recuerda este ya ángel herrera llevándolo no obviamente no va a haber un molde porque no se pueden repetir los moldes pero yendo al pasado a quien te recuerda en el punto a miguel me habitar y miguel me habitar era un jugador que tenía buen corte de balón la trataba bien tenía visión no iba tanto al ataque asumo que más por un por un tema táctico y indicaciones del técnico pero era un jugador que tenía ciertas cualidades muy similares a la de yángel herrera porque de resto así en esa posición creo que claro y ángel para mí también es como un jugador que nunca había tenido el avino tinto con él con esa capacidad de ir y venir jugar bien arriba jugar bien atrás pero me recuerda bastante a mí a vital y sobre todo en la en la faceta defensiva de corte de juego guido a voz a quien se parece bastante a vital y creo que ya ángel es un poquito más rápido también pero hay buena puede acercamiento a voz a cliente a quien te recuerda a este ángel o a quien se te parece no porque por capaz me ves no me va a llamar loco a mí bueno a mí me llaman loco todos los días toda la semana eso es la verdad hasta la mujer tuya te llama loco así que es la casa eso eso no es normal es una mezcla el jugador él es un jugador por demasiado polivalente pero a mí me recuerda que tiene parecidos en ciertas cosas a gabi urdaneta ahí está yo te iba a decir gabi urdaneta en sus últimos años doble pivote ese ya se parece se parece mucho a gabi urdaneta se me parece mucho a gabi urdaneta pero es más rápido es más rápido es decir hace las transiciones como más rápido entonces pudiéramos decir que es como un gabi urdaneta como que le inyectaron la el el motorcito que tenía franklin lucena una vaina así el paqui algo así pero con más calidad con más calidad evidentemente a mí me recuerda mucho 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 a gabi urdaneta en los últimos años de hecho cuando estaba en él cuando ya antes de retirarse con un atlético maracaibo que ya jugaba en el doble pivote dejaba que este que verás ahí que darío figueroa hiciera la magia y él se queda un poquito más retrasado y ahí me parece que es cosa y me encaja perfectamente el jugador el perfil no porque si empezamos a ir repasando el pájaro verás siempre tuvimos jugadores de mucho corte defensivo pájaro vera ya como dior y el mismo lucena paraguay me en el paraguay me en el paraguay me en el que la cortaba todas exactamente se terminaban siendo como que bruscos con la con la pelota mucho corte defensivo pero se quedaban como que corticos ahí en la generación pero por eso que a mí me gusta con gabi urdaneta creo que también invitamos a todo el mundo a ver a quién se le parece llevándolo a la época de richard páez o más o menos como se imaginan a ángel herrera en esa combinación que es lo otro que también hago la invitación de cómo sería noche sería buenísimo poder decir que teníamos a al arango de antes en el en el equipo de ahora no tener arango con machis y soteldo yo creo que también sería ahí si tranquilamente podemos jugar con un solo delantero y 22 trancados viendo doble pivote un tribote y arango haciendo fiesta ahí ya creo que creo que está haciendo el mismo ejercicio de no de recordar es vivir sino de que bueno la látima que no tuvimos al mejor arango con este medio campo no sé cómo lo no ve yo yo si si venezuela pudiera crear un 11 digamos de ensueño yo creo que que si arango hubiera estado en la actualidad no se le tendría que hacer mucho toque salvo dos tres cositas más pero pero definitivamente yo creo que que arango echó de menos un medio campo como el que tenemos ahorita mucho mucho el habilidoso con con arango era el mástico gonzález es que el problema era ese por ejemplo no existían ataques así desbordes por las bandas fuertes así que que hay que meter peligro por las bandas no era complicado entonces el otro problema de arango era también o era muy ofensivo para no marcaba bien entonces este medio campo hubiese sido genial para absolutamente sin duda y bueno y ya también haciendo otra comparación ya ángeles como que él el luis manuel 6 a 2.0 porque estaba intentando buscar un jugador que que se lanzara un poquito más al ataque porque no tuvimos nunca un doble pivote que se lanzarán al ataque prácticamente ninguno no no recuerdo ninguno que me venga a la cabeza 6 a 0 de los que por lo menos en el santa fe se lanzaba más al ataque pero ya ángel obviamente tiene mucho más recorrido tiene más físico tiene tiene más es el popular volante mixto de la actualidad que no todos que no todos lo tienen que ya ángel brilló no fue la figura de venezuela en ese mundial sub 20 por la maya la figura prácticamente los ojos estaban en fariñe y en peñaranda porque sostén lo tuvo lesionado este y lo tengamos lo más cercano fue federico valverde que también brilló en ese en ese mundial hito este y tampoco bueno obviamente tiene mucha más competencia en más vitrina pero más competencia en el real madrid y ya en él se ha aprovechado de los minutos de juego que tiene yo creo que hoy en el mercado tiene que valer más que que valverde a menos que don pasaporte siga siga pesando dan y hoy como como ves tú porque te pregunto porque a veces vemos vemos la cosa al revés valverde y ángel en una balanza más allá de los pasaportes y la nacionalidad de y todo como como quien pesa más porque los dos más o menos son unos box to box yo creo que ahí no no hay mucha diferencia la verdad no les veo mucha diferencia son jugadores jóvenes van arriba van abajo tocan bien tienen buena visión no son atolondrados porque eso es algo que le pasa a muchos jugadores jóvenes jóvenes y no tan jóvenes que reciben la pelota y se vuelven loco no sé como que quieren hacer mil cosas con el balón en los pies y terminan no haciendo nada o regalando la pelota en cambio estos si le echan bola tienen visión así que no creo que haya tanta diferencia pero obviamente ya sabemos cuál es cuál es el inconveniente yo creo que yo creo que valverde con el balón en los pies es un poquito más limitado que que ya ángel pero marca mejor exactamente tiene más corte defensivo pero cuando le ha tocado crear por decir algo con el real madrid lo veo lo veo bastante limitado o sea como que es un complemento bueno de casemiro pero no termina de de demostrar con los pies pero bueno ahí es por lo menos mi percepción de cómo yo te voy a yo te voy a decir algo y de pronto también bueno nuestro compatriota uruguayo me van a llamar loco o lo que sea pero para mí ya él es mejor que betancur a mí para mí para mí es mejor que betancur y betancur en la juventus sin mucho peo y bastante minutos que juega claro a mí y aquí juega no es que no es que de vez en cuando juega 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 entonces si es que el pasaporte a mí pesa y creo que la exacto el pasaporte hace que llegar a un mercado o un equipo importante porque después en el equipo importante te exponen no es lo mismo jugar un partido con la juventus como un partido con granada en toda la vitrina que hay no es lo mismo hacer un gol con el granada que a lo mejor la gente lo verán a más por los noticieros a hacer un gol con la juventus porque todo mundo te está viendo y va a aparecer me entendéis y ahí donde viene la macoya pero yo coincido para mí incluso con los pies colgaron los pies mejor que al verde y en general es mejor que betancur pero en general y en general bien o sea no es que estoy diciendo como de buscando y no exacto para mí exactamente mucho mejor pero señores ya se nos va otro programa agradecemos a todos los que nos ven ya en germán uradeta turismo deportivo y inesca luis betancur también que nos deja mucho mucho comentario johnny así que un montón de gente muchísimas gracias por por todo el apoyo ya nos vamos a cada vez más nos vamos acercando a uno de los objetivos que tenemos en este año así se haya suspendido la fecha fifa seguimos creciendo seguimos generándole a todos ustedes contenidos de todos los comentarios con ideas con todas las cosas que quieren que hagamos y bueno señores nos vemos la próxima semana se cuidan y esperemos esperemos que veamos una eliminatoria pareja una eliminatoria pareja una eliminatoria donde se hable positivo de nuestros dos vino tintos y ángel y machi así que señores así le envío un fuerte abrazo a ambos y se me cuidan un abrazo muchachos placer como siempre un abrazo más y 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 el